Lourdes Ferreira es una apasionada de su terruño en la historia. Dictó hoy aquí una conferencia magistral relacionada con lo acaecido durante la batalla de Guisa, acción bélica que hostigó al ejército batistiano durante diez jornadas y posibilitó el triunfo definitivo de la lucha libertaria en la mayor de las Antillas. Al decir de la investigadora, mucho debemos aún al hombre que devino pilar de aquel acontecimiento. Braulio es un combatiente extraordinario. Creo que la historia le debe mucho, creo que le debemos mucho. Y nosotros estamos obligados a sacar a la luz toda la historia de este hombre que entregó su vida por cumplir con una promesa y por hacer libre a este país. Creo que estamos obligados y estamos en deuda con Braulio. Estudiantes y pedagogos asistieron al encuentro con la también museóloga. Poder narrarle a estos estudiantes como Leopoldo Sintra Fría con 14 años defendía una posición militar, como un grupo de mujeres, las Marianas, por primera vez defienden una posición de combate pero la primera arma arrebatada en Guisa es arrebatada por una mujer, siempre deja una enseñanza. Así que creo que tiene una importancia extraordinaria poder socializar toda esta historia con un público joven. Al concluir la conferencia, Javier Vega Leiva, presidente de la UNIT en Granma, agradeció a la investigadora su dedicación y entrega a la salvaguarda del patrimonio inmaterial de Cuba en tanto le entregaba el carnet que la acredita como miembro de esa organización. Recibirlo hoy en los días que estamos celebrando el 65 aniversario de la Gran Batalla de Guisa para mí tiene una importancia extraordinaria. Recibirlo en un museo que para mí es la esencia cultural de la historia, es su espíritu, es su sangre, es cada época atrapada en ello, dispuesto a ser descubierto por uno y recordado por otro, pues para mí tiene otra connotación. Esta conferencia formó parte del programa de actividades realizadas en Granma en homenaje al nuevo aniversario de la Batalla de Guisa, acción considerada una de las más importantes de cuantas se desarrollaran durante la última etapa de la guerra emancipadora en nuestra nación. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Gracias. 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 Gracias.